El Ayuntamiento de Calamocha celebró este jueves un pleno en sesión extraordinaria con dos únicos puntos del día en el que este medio de comunicación no pudo retransmitirlo en directo según notificación de la asesoría judicial al consistorio municipal. A este pleno asistieron todos los concejales y alcalde a excepción de Fabiola Blasco y Serafín Navarro. Los dos puntos tratados eran acerca de dos expedientes. En primer lugar sobre la posible responsabilidad patrimonial en relación al expediente de contribuciones especiales con una propuesta de resolución en la que las votaciones fueron seis a favor, dos abstenciones y la no votación por parte del concejal aragonesista Joaquín Peribáñez por coherencia según sus propias palabras que se tradujo en una abstención. Este primer punto ponía en manifiesto el impago de más de 140.000 euros, de las cuales algunas contribuciones especiales estaban prescritas y otras están aún en vigor. La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento elevó al pleno la propuesta de resolución a lo que el pleno declara como responsable contable al anterior secretario. Con esta resolución el alcalde Manolo Rando apostilló que el secretario Fernando del Campo Girón había hecho una acusación muy grave hacia el exalcalde Joaquín Peribáñez. El segundo punto del día de este pleno extraordinario hacía alusión a la propuesta de archivo del expediente de posible responsabilidad patrimonial derivado de la sentencia del caso Guinterra. El alcalde de Calamocha declaraba que Joaquín Peribáñez no es responsable de responsabilidad patrimonial, aunque la negligencia existe y ha sido calificado como no grave, por lo que sí se cree que tiene responsabilidad política e invita a que Serafín Navarro, Peribáñez y él mismo revisen esas cuentas que supuso una importante pérdida económica al ayuntamiento. Antes de la votación de este punto, que concluiría con siete votos a favor y una abstención por parte del PAR, Joaquín Peribáñez abandonó el salón de plenos del consistorio. Miguel Pamplona alegaba que no creía que un alcalde, sabiendo que algo es ilegal, fuera a firmar ningún documento. Silvia Lario calificaba de vergonzoso lo que ha ocurrido estos años en el ayuntamiento y destacaba de reprochable el no decir un lo siento a la ciudadanía por parte del exalcalde. Rando también puso de manifiesto la situación de este ayuntamiento, dando a conocer a los presentes su situación de cabreo y disgusto por los acontecimientos acaecidos en el consistorio.